¡Hola! Ven conmigo y podremos divertirnos en mi casa. ¿Cuándo estás con Pixel Chicks? ¿Cosas puedes hacer? ¡Vamos a una fiesta! Modales relajados, su ropa podrás cambiar. ¡Genial! Mientras más juegues con ella, se la diversión. ¡Uy! Tiene un cachorrito. Nuestros Pixel Chicks se conectan. Y juntas jugarán. ¡Están bailando! Hay más Pixel Diversión. Pixel Chicks, una niña en segunda dimensión, viviendo en un mundo de tercera dimensión. Mattel Electronics, una nueva forma de jugar. ¡Suscríbete al canal!